Música Cumpliendo con el sueño de su fundadora, la fundación Elda Peniche Larrea brinda apoyo a niños con discapacidad auditiva, así como apoyar y dar orientación a sus familias. ¿De qué manera lo hacemos aquí? Bueno, pues por medio de las terapias de lenguaje, del apoyo desde la detección temprana de la discapacidad auditiva, con protocolos para su realización, creamos redes de apoyo con diferentes especialistas, audiólogos, otorrinos, marcas de auxiliares auditivos, de implantes cocleares, hospitales también que nos han apoyado en todo este camino. Otra de nuestras funciones, pues es darle el apoyo psicológico y contención a las familias cuando reciben esta noticia que no estaba en sus planes, pero pues también les apoyamos a saber que se puede salir adelante y que hay que hacer una nueva forma de vida y encontrar el lado más positivo a lo que nos corresponde vivir. Música En el sitio hay muchos casos de éxito vividos a lo largo de muchos años. Música Yo llegué aquí a la Fundación Nelda Peniche porque ella nació con sordera profunda bilateral, ella no escucha nada, nada de los dos oídos, entonces el diagnóstico de ella lo tuvimos a los ocho meses, entonces aquí nos orientaron, nos dieron la información, las herramientas para que pues ella, ella pueda tener una calidad de vida muy buena y este, ahora ella ya es una niña súper inteligente, va a una escuela como cualquier niño, se relaciona como cualquier niño, no tiene dificultades para relacionarse con los demás. Música Además del apoyo psicológico, la Fundación contribuye con la realización de estudios que se requieren en la adquisición de implantes cocleares, entre otros. Música Yo empecé a venir desde que tiene mi hijo dos años, ahorita mi hijo ya va a cumplir siete años. Cuando empecé a llegar en esta fundación, vos nada más traía un aparato que son auxiliares, pero ni con eso él no escuchaba. Pero primeramente Dios ya él escucha y en que le pusieron su implante coquear, él ya escucha y en esta terapia que estamos llevando pues veo mejoras allá, ya quiere hablar por ese implante que él tiene, mucha gente igual no lo conoce, yo acá en esta fundación llegué, conocí este implante. Música El aprendizaje está a cargo de maestros como María y Jennifer, quienes a pesar de su discapacidad auditiva, ayudan a niños y niñas con sus conocimientos adquiridos. Música Hola, mi nombre es María, mi firma es María, tengo 18 años, soy una maestra sola, escucho el implante para que yo pueda durar, pero me gusta mucho aprender o enseñar, porque entiendo más claro y me gusta enseñar a los niños, a las personas, a las mamás, a todas las personas que ya saben una escena, por ejemplo, al pedir su nombre, una escena, esto es lo que menciona, muy feliz, porque ya puede comunicar a una persona sola, esto es lo que me pone más feliz. Muchísimas gracias. Música 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 Otros maestros como Gerardo se han visto motivados a través de familiares que los han inspirado a desempeñar su labor. Tengo a un hermano que es sordo, actualmente él tiene 26 años, es un adulto. Él me inspiró para llegar a donde estoy ahorita y gracias a él desde los 8 años he estado practicando la lengua de señas mexicana. Me ha tocado aprender de María, me ha tocado aprender de mi hermano, de maestras que he tenido en la licenciatura que igual eran sordas y me enseñaron cuál es la cultura, cómo ellas aprenden, cómo aprender la lengua de señas que es muy complejo de lo que suena. Y prácticamente estoy viviendo algo que soñaba vivir, en experimentar esto con no solo mi hermano, sino con diferentes personas y con la comunidad sorda. La fundación lleva cuatro décadas de trabajo en los que han logrado que numerosos niños con problemas de sordera tengan una mejor calidad de vida. Es la asociación que se beneficiará de la carrera mega media.